Hola, Dayana. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Mario? Compórtate. Pues no me crees. Pero ¿por qué me estás cogiendo así? Te estás yendo de mano larga. Pero tú sabes que a mí me ha gustado siempre. Yo no sé que yo siempre te he gustado. Yo siempre te he visto como mi mejor amigo. Te vas a tener que poner la mirada en otro lado. Pero sí he gastado harta plata contigo también. Te regalé ese televisión que está ahí y te lo regalé yo. Ay Mario, pero es que tú porque tenemos amistad de años, no porque tú y yo hemos tenido algo. Yo siempre te he aconsejado en buen plan como para que tú te portes así. Yo pensaba que ese televisión me lo podía por algo. No, no, no. Si quieres que no devuelvo. No, déjame aquí me regalo. ¿Qué quieres que no devuelva? Ven. Ven. Ay, no, 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 no. No te contestes. No te contestes. Apaga mejor el teléfono. Mira, tú sabes que esa mujer lo único que te saca es hacerte y sacarte plata como le da la gana. ¿De qué? Se va a poner brava, se va a poner brava. No, no, apaga. Apaga el teléfono. Tú lo tienes como terror a esa mujer. Es que ella es bravísima, ella es bravísima. ¿Qué es lo que tiene problema? Tú sabes que... No, yo ya cuéntame si te he aconsejado lo mismo. Mira, sigue... No, 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 no. Apaga, apaga el teléfono. Apaga. Y así me vas a parar con el dulce. No, yo te puedo aconsejar. Yo te quiero como amigo. Yo te aconsejo y yo te dije que esa mujer no te conviene. Lo único que hace es sacarte dinero y eso no es para ti. Pero ¿qué hago si yo la quiero a ella? Pero ella no te quiere a ti. Yo sé para mí, vos la tuve. Yo sé para mí, vos la tuve. También te dijo para mí. ¿Cómo viejo? Y por cuando me acogiste desde el televisor ahí no me dijiste que... Porque yo lo sentí que fue un regalo como de un padre, como de un abuelo. ¿De un padre de un abuelo? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé. Eso es como que tú tienes el poste, se debe casar. No. Déjame ver quién es. ¿Quién? Soy Taki Sánchez. Buenas noches. No, 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 no le habla, no le habla, por favor. No le habla, ya me con él. Ya, un momento, ya le hablo. Hola Dayana, buenas noches. Permiso. Sí, sí, paso. Y estás adentro. ¿Cuál es el contrario? No, no le he visto, la verdad. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pero si yo acabo de ver mi GPS, porque lo estaba rastreando. ¿Ya? Y me dice que está aquí. No, ha de ser que te parece, porque... Él se pasó a dejarme unas cosas y de pronto ahí quedó la señal, pero no, él no está aquí. Siéntate, mejor siéntate, cuéntame, ¿qué está pasando? Ay, no sé, Dayana. ¿Qué pasó con Mario? Pero mira, aquí dice que está en esta ubicación. No, no, no. Eso, de pronto está atrasado tu teléfono, es normal, pero no, no, ahí está equivocado. ¿Y qué pasó con Mario? ¿Por qué lo estás buscando así desesperada? Ay, no, Dayana, es estresante. Me vine de un comedor, donde supuestamente él había estafado un señor con 500 dólares para una publicidad. Y es que donde que le encuentro la rastro a este Mario. ¿Pero por qué? O sea... Porque yo fui a comer tranquila y me salen cobrando una plata de la que no sé nada. Entonces estoy muy molesta con él. Además me he enterado de unas cosas. ¿De qué cosas? De unas mujeres por ahí que no, no sé. Pero ¿qué te haces? Tú no estás enamorada de Mario. ¿O por qué sales con él? Porque él puede ser hasta tu abuelo, sinceramente. Ay, Dayana, es que tú no me entiendes. Yo sí lo quiero, pero también mi música, entonces... Sí me entiendes, más o menos, te quiero decir. O sea, porque te ayuda, claro. Dime, ¿es por eso? Sí y no. O sea, sí le tengo bastante cariño, pero... Claro que uno se encariña del dinero, pues, ¿quién no? No, no es del dinero, sino que él sí es muy tierno y es muy dulce, pero... Pero, Marina, ha dicho que tú ni siquiera le has dado un beso y están dos años juntos. ¿Qué amor es eso? Porque eso es como mi ética, entonces no, no puedo, pero... No sé, todo su tiempo. ¿Te he encontrado con tus primos que te ha visto? No, Dayana, si son mis primos, tú tampoco me estés injuriando. No, 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 tranquila, para nada. Yo estoy de tu lado. Tú sabes que yo siempre voy a estar de tu lado, puedes confiar en mí siempre, cuéntame todo, todo, que yo a Mario nunca le voy a contar nada, tranquila. Ay, no sé, es que yo últimamente he sentido como que, como que Mario, no sé, anda raro. Yo siento que anda con otra persona, además ya me han dicho. ¿Qué te han dicho? No, no creo. Sí, como una chica de Puerto Viejo, no sé. No, la verdad que yo desconozco de ese tema. Yo hablo todo con Mario, tú sabes que soy la mejor amiga y él solo me ha contado de ti. Ay, no sé, Dayana. Pero bueno. Pero bueno, mejor déjalo, mejor déjalo. No, no es que no. ¿Por qué no? O sea, vamos a estar de tu edad. No, no, no creo. Bueno, no sé, voy a seguirlo buscando porque... Y esto es...